El ganador, el ganador. Alejandra, pase a la tarima. El juego será entregado por la delegada de Rifar Juegos y Fiestas. ¿Qué es lo de Stap? Reclama tu premio. ¿Qué dice? Reclama tu premio. Reclama tu premio. Reclama tu premio, reclama tu premio. Reclama tu premio. Reclama tu premio. Reclama tu premio. Muy buena. Aplausos. Muy legal. Para que vea, para que vea, para que vea.